Ya fue identificado el hombre que fue localizado sin vida el pasado viernes por la mañana entre la maleza, al interior de un predio que se ubica a la orilla de la carretera panamericana Celaya-Querétaro, a la altura de la comunidad de San José Agua Azul, perteneciente al municipio de Apaseo el Grande. Este hombre fue identificado por su esposa como Ricardo Aguillón Hernández, de 22 años de edad, con domicilio en San José Agua Azul. Asimismo se dio a conocer en la Procuraduría de Justicia en la región C, que en el lugar del hallazgo se localizó un casquillo percutido calibre 9 milímetros. Cabe recordar que este hallazgo se hizo la mañana del pasado viernes, cuando vecinos de la comunidad antes mencionada reportaron mediante llamada telefónica a Seguridad Pública la existencia de un hombre sin vida en un predio que se ubica a la entrada de dicho municipio. Por su parte, las autoridades correspondientes continúan haciendo las indagatorias necesarias para tratar de dar con los responsables de esta muerte. Informó por Avianoticias Rosa Duarte.